hola 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 chicos bueno aquí estoy ya con un live de black box 2 rebota rebota como había prometido mi primera partida en rebota rebota después de haber grabado el live en transit espero que os haya gustado y todo eso espero lo estoy grabando todo seguido así que ya veremos cuando lo subo y bueno hay ya que es un mapa que me gusta es tan lineal el mapa madre mía estoy muy mal y este ya viene acuchillado como siempre ahora mismo soy un poquito de novato porque la verdad ya está esta es la nueva lo que te digo yo eso es lo que no me gusta el raspón a ver a ver si se le ha pegado veo que tiene tres virotes tengo que que va a ser la partida hace un rato así cuchillo y aquí está ahora el balístico tengo que practicar bueno voy a hacer que tengo que practicar que se tomó a hogar hay ala como va a ser a mí bueno tío falla vaya trollazo que me ha dado voy fatal bueno tío se tomó a hogar no se podía fallar bueno 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 una inviación madre mía como mal estoy hombre veo que va el tomahawk muy y hacia adelante no anda coño que los coge y todo el suelo eso mola no me falta mantener el cuadrado para coger las corras no me gusta mira 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 si es que viene acuchillado el cuchillo este vale este mapa yo creo que para estas partidas yo creo que no viene muy bien eh y para contra todos no se si están pero vamos como que no es muy útil porque es que te reaparecen justo aquí como te muevas un poco aquí ya verás ya está uno ahí que es el típico el único que sabe acuchillar otra vez está aquí menos mal que te pone el UAV espérate que viene espérate que viene mira ahí mira ahí mira ahí tengo que probar un poco más la ballista y el tomahawk hacerme a él ya me salgo de partidas este novato habla con el tomahawk no soy el que era antes y este tío lo único que sabe hacer es esto mira cuchillana y encima pillo la partida empezada así que así me iba a ganar todavía menos madre mía tres rayas solo justamente se gana el que viene cuatro pues nada like y fácil adiós no soy el que va a ganar todavía más no soy el que va a ganar todavía más no soy el que va a ganar todavía más no soy el que va a ganar todavía más no soy el que va a ganar todavía más no soy el que va a ganar todavía más no soy el que va a ganar todavía más